hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar cómo poner lo que es el porcentaje en una gráfica de excel mediante una tabla pivote en excel ok bueno vamos a comenzar aquí ya tengo lo que es la tabla o la información aquí en la tabla solamente le voy a dar formato para mostrarles cómo cómo poner los porcentajes en lo que es en la en la gráfica mediante el pivote ok bueno aquí vamos a seleccionar toda la información ok voy a hacer lo que es la gráfica contada la pivote desde cero aquí seleccionamos la información vamos a darle donde dice insertar después vamos a ir donde dice gráfico dinámico vamos a darle un clic aquí nos aparecen dos opciones uno que dice gráfico dinámico y otro gráfico dinámico y tabla dinámica en este caso vamos a escoger el primero que dice gráfico dinámico vamos a darle clic aquí nos aparece un menú donde nos 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 pide que seleccionemos si queremos que la gráfica nos aparezca en una hoja este nueva o donde tenemos la información en este caso lo voy a poner aquí en hoja de cálculo existente vamos a seleccionar lo que es la ubicación en este caso voy a poner aquí que quise creer lo que es la tabla de pivote y la gráfica le vamos a dar a aceptar ok bueno ya se ya se creó aquí lo que es la tabla dinámica y el gráfico ahora vamos a mostrar datos vamos a poner lo que es la provincia lo voy a poner aquí en los ejes de categorías y lo que es la superficie lo voy a poner acá en valores ok como pueden ver aquí ya se creó lo que es la gráfica con la información aquí si ustedes gustan quitar lo que es el fondo seleccionan y le dan borrar con su con su teclado y si quieren poner también lo que son las etiquetas seleccionan la la barra o la gráfica le dan clic derecho y le dan agregar etiquetas de datos ok automáticamente desaparece lo que es aquí la la información del lo que es la suma de toda la información de la columna superficie ok bueno ahora vamos a proceder a agregar lo que es el porcentaje supongamos que lo que es la columna superficie todo esto que está aquí es nuestro cien por ciento ok nuestro cien por ciento dividido en varias categorías por ejemplo en barcelona irona y en los demás nombres que tenemos aquí cada uno representa un porcentaje del cien por ciento entonces para saber este que porcentaje es vamos lo que es seleccionamos nuestro tala pivote le damos un clic y vamos a arrastrar nuevamente donde dice superficie en este caso yo estoy agarrando esa columna porque tiene datos o números que nos ayudan a calcular lo que es el porcentaje vamos a seleccionarlo lo arrastramos nuevamente en valores ahora el siguiente paso que necesitamos hacer es agregar la etiqueta ok de la superficie 2 o en este caso la segunda opción que agregamos aquí en valores porque es importante agregar la etiqueta antes porque si ustedes ejecutan ahorita el ejemplo que les voy a mostrar va a estar un poquito difícil poner el porcentaje en la etiqueta ya después de haberlo convertido a porcentaje entonces aquí vamos a seleccionar un clic derecho agregar etiqueta de datos ok bueno que es lo que sigue la segunda opción o que se anexó le van a dar clic aquí en esta flechita y le van a donde dice configuración de campo de valor ok en esta sección nos aparecen dos pestañas ok vamos a seleccionar la que dice mostrar valores como aquí también nos aparece un menú desplegable con varias opciones vamos a darle clic y vamos a seleccionar la que dice porcentaje del total general seleccionamos y damos aceptar ok como pueden ver automáticamente se puso una parte de arriba una tala pivote el porcentaje este de lo que es de la superficie y aquí en la tabla se puso a cuánto equivale un ejemplo las mil 270 de superficie de barcelona que equivale a un 26 puntos 58 por ciento y así sucesivamente en las demás barras ok bueno pues básicamente esta es la forma de cómo agregar lo que es el porcentaje de cada una de cada una de las barras que tengan ahí en su gráfica de excel esperamos que les sea utilidad no olviden compartir nuestros vídeos en sus redes sociales cuídense mucho y que dios les bendiga nos vemos hasta la próxima bye